Tarjeta Santander Río presenta Carla y Albert encaran de manera diferente el ritual de apareamiento. Ella cambia constantemente de pelaje, captando la atención de su manada. Para ello, un día específico de la semana y con un glorioso ahorro, visita las mejores peluquerías de su hábitat. Él, en cambio, aprovecha ese mismo día para llevar a sus potenciales parejas a descubrir nuevos hábitos alimentarios, garpando gamba, gamba y media menos que los demás. Carla y Albert usan sus ahorros para la perpetuación de su especie porque Carla y Albert son ahorros sapiens. Las grandes relaciones te hacen evolucionar. Tarjeta Santander Río y Super Miércoles Mujer. Grandes relaciones, grandes beneficios.